Desde hace unos años hemos observado una disminución de la diversidad de las variedades locales en los sitios donde tradicionalmente se cultivan. Sin embargo, existen productores y comunidades locales que continúan cultivando y conservando estas semillas y tienen interés en recuperar variedades locales que actualmente no se encuentran disponibles en sus comunidades. Afortunadamente, muchas de ellas se encuentran conservadas en los bancos de germoplasma de nuestro país. A partir del proyecto presentado al Fondo de Distribución de Beneficios, esperamos continuar con la restitución de las variedades locales a los productores y seguir brindando apoyo a las iniciativas locales de conservación como son las ferias de intercambio, las casas y los guardianes de semillas. De esta manera esperamos contribuir a la conservación de la agrobiodiversidad complementando la conservación in situ y la conservación ex situ, promover el intercambio de saberes y difundir la importancia de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y el valioso aporte que realizan los productores y las comunidades locales a la conservación de la biodiversidad.